Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. Solamente querías compartirles esta pequeña cena que tenemos el día de hoy. Vamos a comer takoyaki. Y ahorita estamos haciendo como que takoyaki que hacer, entonces yo también estoy aprendiendo cómo hacer. No tiene ni idea de cómo hacer, cómo lo voy a hacer para darle la formita redondita que todos conocemos. Pulpo, tomate, queso mozzarella y otras cosas japonesas. Entonces vamos a seguir haciendo. Ah, eso es lo del jugo de takoyaki. Entonces ya le pusimos pedacitos de pulpo y de... Ah, en el medio, en el medio. Aquí está, está muy bien. Ok. El color está muy bien. Es un poco más. ¿Estás bien? Así que le vamos a poner. ¡Hora! ¡Hora! Es difícil hacerlo con un palillo. ¡Pari! ¡Hora! 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 ¿Cómo se hace este color? No, no. ¿No? No, no, no. Si, si, si. ¿Esto es mucho? Sí. Si, 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 si. Ok. Sigamos haciendo estos takoyaki. El takoyaki, como habrán visto en muchas animaciones o dramas o lo que sea, es una comida típica japonesa. Es como que le ponen al pulpito, un pedazo de pulpo dentro de como que un tipo de masa o algo por el estilo. Y es redondito. Entonces... ¿Cómo se hace esto? Ah, eso de ahí. ¿No? Se hace, no se hace. ¿Ahora? ¿Vamos? No. ¿Pon? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mejor? No, 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 no. No, 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 no. Y bueno de chiste en chiste, ya haciendo como que dando vueltas y cambiando de lugar a cargo de los takoyakis, pues se hacen como que más o menos bolita. Unas peores que otras, este peorecito que este. Este está muy bonito y este es emocionante. Rueda na más, supongo que ese es el objetivo. Entonces ahí toca esperar que se ocuparen y eso. No les voy a dar una receta de cómo hacer Tokoyaki porque ya tienen... Itadakimasu. La información en internet. Ahora solamente queremos verles cómo más o menos se hacen. Tal vez necesiten una de estas cosas. Y esta cosa se calienta porque está conectado obviamente. Es la toma de corriente. Entonces con su permiso les voy a disfrutar de esto. Un pequeño video. Supongo que los voy a dejar. No sé si puedes seguir haciendo el video. Gracias por acompañarme y este... Les digo que el Tokoyaki es bastante rico. Especialmente el de Osaka. Osaka es muy conocido por su delicioso Tokoyaki. Les voy a acompañarme. Comenta y comparte y pásate por nuestros videos a ver qué encuentras. Gracias otra vez. Son ecuatorianos en Japón. Y nos vemos en la próxima. Ah, por cierto, este es un video ahora así de 4K, 4K en serio. Porque no voy a tener que editar el video, el editor de videos de YouTube. Eso es bueno. Takoyaki en 4K. Nos vemos. Takoyaki. Un saludo. Un saludo.